Ya está amaneciendo Pues, ahorita nos vemos Ya preparé todo, miren, moví los muebles aquí Para tener por lo menos ese espacio Por cierto, para mí que es el reto Y en dado caso de que no, pues ahora vamos a esperar Voy a desayunar tantito, me estoy preparando un besito Y a comer Ahí estoy yo, amigos, miren Ahí ando Oficialmente ya terminó mi clase online Por lo menos de la escuela Voy a hacer mi primer clase como virtual oficial De la academia o de estudio Buré Si no lo siguen, pues ya les aparecen aquí las redes sociales En el primer comentario o en el link de la cajita de la descripción Uy, la verdad es que estoy emocionada, amigos Estoy nerviosa Porque pues realmente es un emprendimiento mío Al 100% Y pues a ver qué tal funciona Sé que va a ir muy bien Sin embargo, pues eso no me quita como los nervios No es como nervios de emoción No nervios negativos Es como nervios de estar emocionada Que pues ya vamos a empezar Voy a dejar la camarita en un lado Para que pueda como grabar más o menos la dinámica de la clase y todo Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio Subo al releve de segunda posición Ya terminé mi clase, amigos Ya pasó mi estrés Ahorita ya estamos en el en vivo de jazz Pero chequen aquí Hay un... Espero que se vea Dice saludos desde Ecuador Desde Ecuador Les meten Muchísimas gracias Estoy tan emocionada Que voy a tomar obvio la clase también Entonces vamos a eso Ya acabé de dar clase De todo Pues de repente ya empezaron a mandar un montón de mensajes En general para la escuela Para apurarnos y todo Yo por lo menos hoy de plano No... Aún no voy a hacer como tarea Hoy ya tenía destinado a trabajar en puro fan de buré O sea en editarles videos a ustedes Vlogs de videos que ya tengo ahí guardados Entonces me voy a dedicar a eso Ya no voy a deshacer el chongue Trabajar en las redes Edición de video y todo Me voy a cambiar A poner cómoda Y hasta el final Me bañaré Para descansar Riquísimo Buenos días amigos ¿Cómo están? Hoy Ya es otro día más Me dejaron hacer un... Un vestuario Como para artes plásticas O algo así Y pues lo que tengo que hacer Es vestirme Me voy a poner eso Para que parezcan alas Y todo Les voy a poner cámara rápida Para que vean Cómo voy a preparar Mi coronita Hecha con palitos Diamantina Florecitas No es comprada Se los juro que yo la hice Esta es tela Si se alcanza a ver Ahí está Lo demás Solamente me recogí el cabello Este es un corset Que es este... Ya tenía La falda Larga Negra La parte de las alas Literal Es tela que tenía rumbada Primero le puse tantito Direct Pero después le cosí La tela Esta cosida Igual aquí Otro palo de escoba De más Nada más Eso es Mi materialis La hice con silicón Aquí están Palitos de madera Y ya Vamos a hacer una planta doble Los brazos van completamente sueltos Constante Planta Servilleo Miren a mí me pidieron Una actividad Que se supone que tenemos que recrear Una imagen De alguna coreografía Famosa Que nosotros hayamos analizado En la escuela Y pues elegí Esta imagen Que les aparece aquí Y pues nada Ahorita está lloviendo Aquí afuera de mi casa En épocas de cuarentena Amigos Sí Voy a salir de mi casa A exponerme Pero pues yo siento Que va a salir algo muy bueno Espero no morir en el intento Pues ni modo amigos Se está lloviendo Increíblemente fuerte Pues vamos a jugar con la cámara Dios mío Ayuda Ay no manchen amigos Ya suficiente Sí me di la buena mojada del siglo No manchen Vean esto Espero que ese video grabado Sí sirva Para sacar alguna buena foto Porque si no Sí voy a morir Si no es por COVID-19 Se va por un trabajo de la escuela Sí amigos Porque fan Es la única loca Que sale cuando Es época de cuarentena Afuera de su casa A sacar sus fotos Pero creo que lo logré amigos Creo que lo logré Me voy a cambiar Porque si no Sí me enfermo De veras ¡Suscríbete!